Tú dices que vas a dejarme amor Piénsalo, piénsalo Tú dices que vas a marcharte amor Piénsalo, piénsalo Porque si dejas mi cariño Si bien que tú vas a extrañar El sabor dulce de mil besos Que en otra boca no hallarás Porque si dejas mi cariño Si bien que tú vas a extrañar El sabor dulce de mil besos Que en otra boca no hallarás Tú dices que vas a dejarme amor Piénsalo, piénsalo Tú dices que vas a marcharte amor Piénsalo, piénsalo Porque yo si en verdad te quiero Como jamás nadie te amó Y están grabadas en tu cuerpo Las caricias que te doy Porque yo si en verdad te quiero Como jamás nadie te amó Y están grabadas en tu cuerpo Las mil caricias que te doy Sabor con el grupo emperador Como jamás nadie te amó Como jamás nadie te amó Como jamás nadie te amó Y están grabadas en tu cuerpo Piénsalo, piénsalo, piénsalo Si han decidido abandonarme Piénsalo, piénsalo, piénsalo Piénsalo, piénsalo Gracias por ver el video.